La peluquería canina no es sólo lavar y cortar el pelo a los perros. Muchas veces recibimos a vuestras queridas mascotas en condiciones terribles y que, en muchos casos, les hacen sufrir y pueden ocasionar graves problemas. Somos los peluqueros caninos quienes, con nuestros conocimientos, habilidades y profesionalidad, velamos por la higiene y salud de vuestras mascotas, mirando tanto por su bienestar como por el de todos. Porque la peluquería canina es una profesión y como profesionales buscamos lo mejor para tu mascota y para ti.